Puerto Real, además de estar enclavado en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, tiene en su propio término municipal dos joyas naturales que sirven de pulmón a la ciudad. Le dan un encanto especial por convivir con el asfalto y ofrecen otras opciones de disfrute, como el deporte y el paseo. El Parque Natural de las Canteras lleva 100 años bajo gestión municipal y es la única reserva de camaleones de Europa. Ya se piensan en muchas actividades para celebrar esta efeméride. Pedro Romero, uno de los concejales responsables de los actos, nos hace una síntesis. Lo que celebramos es la participación del pueblo en la conservación de ese parque. Hace 100 años el pueblo de Puerto Real puso dinero de su bolsillo para comprarle a su propietario el parque y así no perderlo y poder conservarlo hasta los días de hoy, esperemos que por muchos años. Los actos, pues durante todo el año estamos haciendo actos en esta conmemoración, visitas guiadas, hemos hecho una visita guiada incluso de noche, una coral en el propio parque, actividades con colegios, actividades con colectivos, con ancianos, con personas enfermas, plantación en el envernadero y demás actividades tipo ecológica. Y tenemos el acto final que será en octubre para un poco hacer el acto institucional de la compra. Invitaremos a personalidades y recordaremos aquellos años. Hace poco el último pleno extraordinario que hubo, el día de la villa, volvimos a refrendar en el pleno el acta o digamos el acuerdo plenario de hace 100 años donde se decide aceptar la invitación del pueblo para comprar el parque de las canteras. Hicimos la convalidación, digamos, democrática de ese acto. En este parque había diversos problemas de tipo de plantas. Se firmó un convenio con la Junta de Andalucía para la conservación y recuperación del parque. Eso está en sus últimas fases y una vez que esté culminado la totalidad del tratamiento que se hizo con el parque, evidentemente se van a potenciar las actividades que en cierta manera se están haciendo por parte del pueblo. Senderismo, plantaciones, juegos, en definitiva disfrute de todo el pueblo. Ese parque de toda la vida de siempre ha sido visitado por los vecinos de la bahía. Incluso hace unos años, hace 30 o 40 años, pues venía el tren, el tren desde Cádiz, traía ciudadanos de toda la bahía que participaban los domingos en disfrute del parque. El patrimonio natural de los puertos realeños es algo que está presente para las actividades enfocadas al turismo. El tesoro del parque de las canteras, con sus patios para el relax, le da un toque de distinción a una ciudad que aúna mar y naturaleza activa en pocos metros. Entendemos que el medio ambiente debe ir muy ligado al turismo y el turismo para nada debe ser el turismo de los años 50, de los años 60, de los años 70, que hemos visto del tutor del medio ambiente, sino que tiene ese constructor participativo con el medio y conservado en cierta manera de ese medio ambiente, esa riqueza natural que tenemos en Puerto Real. Estamos abiertos a cualquier propuesta empresarial, incluso llevamos varias reuniones de trabajo de este tipo de negocio, tanto con administraciones públicas como instituciones públicas también y con empresas, y la línea que estamos trabajando es, como decía antes, la participación y la implicación en el medio ambiente. Entendemos que el turismo del siglo XXI es, además de un nacimiento de negocio económico y de empleo, también en cierta manera puede ser y debe ser conservador del medio natural. Junto al campus universitario, fuente también de tránsito para el municipio, ya que alberga a estudiantes de toda España por sus específicas titulaciones relacionadas con el mar, se erige el Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida. Una mezcla de bosque, marisma y río, que ofrece unas vistas inigualables. Los encargados de su gestión no pueden hablar sino maravillas de este paraje. Es un parque metropolitano muy rico en ambientes, como podéis comprobar, tenemos el Pinar de la Algaida, asentado sobre una antigua barra isla, tenemos pastizales salpicados por lagunas temporales que en épocas como este año pasado, que ha habido mucha lluvia, han dado un paisaje espectacular, la playa de Levante con su campo de dunas y la marisma de los Toruños, de ahí el nombre del parque. Este parque se ha integrado a las mil maravillas en la vida de puertos realeños y visitantes y es el centro natural para la práctica deportiva al aire libre. Es una delicia pasear por sus caminos, a pie o en bicicleta, con el horizonte de la marisma al fondo, respirando aire puro. El parque metropolitano es el más extenso de Andalucía, cuenta con mil hectáreas de superficie y tiene una red de senderos de 30 kilómetros a la cual todos los usuarios pueden ir haciendo distintos circuitos recorriendo los distintos ambientes. Hay senderos que atraviesan transversalmente el parque, otros circulares, dando lugar a que ellos más o menos tengan la opción de moverse según el día y la climatología que lo permita. Las actividades de educación ambiental y recreativas para niños son constantes durante el verano. Además también se organizan conciertos, campamentos y rutas senderistas para los más mayores. Todo en un marco incomparable. Nosotros tenemos un programa de actividades anual, donde ahí da cabida lugar a eventos deportivos, actuaciones, días conmemorativos en el que por ejemplo se celebra el Día del Medio Ambiente, el Día de los Humedales, un poquito encaminado a la sensibilización y a la educación ambiental. Un programa de actividades siempre de uso público continuo, de diario, durante los fines de semana y en época actival que se hace durante todos los días de la semana. Mucha diversidad de actividades para todas las edades, para que el que venga con sus niños bien lo pueda meter en un taller de manualidades, mientras que el adulto se mete a lo mejor en un taller de pilates. Hay talleres de astronomía, porque hay muchas actividades ya afortunadamente que los impulsan las propias asociaciones. Ruta, senderismo, ruta ciclista, un poquito de todo para todos los gustos y todas las aficiones. Así que las opciones son múltiples en este parque tan peculiar. Al lado de una zona industrial y otra universitaria, que no hacen sino aumentar su encanto.